Ok, perfecto. Hola amigos, mi nombre es Carla Colín, soy gerente de programas de la Cámara de Comercio Latina del Condado de Boulder y ya saben, es viernes, es viernes de platicar con la doctora Liz del Mendoza del Departamento de Salud Pública del Condado de Boulder. Tenemos noticias que no son buenas, pero también tenemos noticias que nos dicen qué hacer y cómo mejorar la situación. Así es que doctora Liz del Mendoza, bienvenida, muchas gracias por estar aquí y mucho gusto verte. Hola Carla, qué gusto estar con ustedes otra vez este viernes. Y pues sí, la verdad es que las noticias, digo, dentro de lo que cabe, no suenan alertadoras, pero hay otras noticias que sí son. Entonces, fíjese, por ejemplo, ahorita lo que está pasando es que como tenemos muchos casos, hospitalizaciones también y camas ocupadas con gente con COVID, ahorita con eso pudimos determinar que tenemos un nivel comunitario alto. Entonces, estamos en un nivel comunitario alto. Los hospitales, los centros comunitarios también tienen un alto nivel de transmisión. Acuérdense que habíamos, que ahora ya son diferentes las medidas. Ellos hablan de niveles de transmisión y nosotros de niveles comunitarios. ¿Esto qué es lo que nos tiene que preocupar a nosotros o qué es lo que esto significa para nosotros? Bueno, por primera, para empezar, digamos, el caso, el hecho de que haya un elevado número de casos y de hospitalizaciones nos habla de que nuestro sistema de atención médica que todos necesitamos se está sobrecargando o más bien ya está sobrecargado. Y entonces, lo segundo que implica es que a todos nos conviene que adoptemos ciertas conductas que ya conocemos, pues para cuidarnos a nosotros, que no nos vayamos a enfermar, que nos enfermen los demás y también que nuestro sistema no termine de colapsarse porque lo vamos a usar, aunque no sea para COVID. Esto sería como lo que pasó antes, ¿no? Si uno va al hospital y está ocupado por COVID, pues entonces nos quedamos con otras enfermedades que tendrían que haber sido atendidas y no fueron. Entonces, por eso hay que cuidarnos todos y a nuestro sistema de salud. Y bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que se hacen? Bueno, ustedes ya conocen súper bien qué hacer, ¿no? ¿Cómo cuidarse del COVID? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ponerse sus vacunas, hay que ponerse sus refuerzos, hay que andar con cubrebocas o mascarilla, como usted le llame, de grado médico, bien ajustaditas, ¿no? Cuando esté usted en actividades públicas interiores, sobre todo. Que no le dé pena. No voltee a ver a la gente, a ver qué cara le ponen, los que no se ponen cubrebocas. Entonces, si usted se siente cómodo, póngase su cubrebocas o mascarilla, pero eso sí, bien ajustada, no acá abajo, sino arriba. Hágase la prueba. Cuando usted ande como que con síntomas, hágase la prueba y mientras que sabe qué pasó, aíslese, por favor, y póngase incluso en cuarentena si usted tiene síntomas o si ya salió una prueba que sí es positivo a COVID-19, como lo que veníamos haciendo antes, no es nada nuevo, ¿no? Ahora, fíjese que quién está alrededor de usted, si hay alguien, ¿no?, que tiene un alto riesgo de enfermarse o de que termina hospitalizado o que incluso tiene un alto riesgo de morir, pues con más razón no hay que cuidarse, ¿no? Hay que aumentar esa ventilación en los lugares cerrados donde estemos en la medida que podamos y pasar el menos tiempo posible en lugares cerrados. Que otra cosa importantísima, lavarse las manos, pero súper bien, con agua y jabón, por lo menos con 20 segundos. Póngase a cantar la canción que usted quiera, pero por lo menos que traiga 20 segundos ahí con jabón y agua. Si usted está cerca de alguien que tiene un alto riesgo de contraer la enfermedad y además de enfermarse gravemente, antes de que vaya a visitar, mejor hágase la prueba, no vaya a ser que usted le lleve el regalito y también póngase su cubrebocas, ¿no?, cuando esté ahí con estas personas, sobre todo por ellos, ¿no? Seguramente ellos también van a quererse poner su cubrebocas y si usted se puede hasta llevar un cubrebocas para compartir porque a veces la persona no tiene, pues llévele, ¿no?, desde luego. Si usted tiene un sistema inmunológico debilitado, como ya hemos hablado antes, ¿no?, lo que le decimos inmunosupresión o está tomando medicamentos que hacen que su sistema está así debilitado, etcétera, y está en riesgo de tener una forma grave de la enfermedad, pues más, ¿no?, con más razón hay que ponerse el cubrebocas, hay que evitar en lugares cerrados, preferir las actividades que están al aire libre, ¿no?, en lugares, pues sí, que estén súper bien ventilados, hágase sus pruebas rápidas, o sea, tenga listas sus pruebas ahí en su casa, acuérdese que usted ve las regala, entonces tenga sus pruebas ahí, o si no, por lo menos tenga alguna, como que un plan, ¿no?, o sea, que ¿a dónde voy a correr si en el caso de que me siento medio mal?, ¿a dónde voy a correr para que me hagan mi prueba? Y, por supuesto, comuníquese con su médico, con su enfermera, con su proveedor de atención médica, para que le digan qué otras cosas seguir, si es que usted, ¿no?, pues se siente mal, o que no sabe qué onda, cómo hacer su plan, comuníquese para que les digan qué otras cosas hay que hacer, qué posibles tratamientos hay, incluso le pueden dar hasta ahora, ya tenemos antivirales específicos, entonces no deje de llamarlos, no se desanime si usted se contagió y usted tiene un gran riesgo, llame, porque ahora tenemos tratamientos ya, entonces eso es lo que está pasando, que es lo que tenemos que hacer, rápidamente no más con Omicron, ya usted sabe que, pues Omicron es una variante, pero ese Omicron sacó subvariantes, ¿no?, o sea, como que son las hijitas casi, casi, ¿no? Entonces, en ese caso, pues tenemos esa primera variante que habíamos visto, la vea .2, .12, .1, esta, pues ya está súper alta en Estados Unidos, ya está regada casi, bueno, más del 64% de la gente que tiene COVID tiene esa variante, y aquí en nuestro estado, más o menos el 66% ya la tiene, y es muy transmisible y parece que se, como que se le escapa al sistema inmune, a la defensa que podamos tener, y ahí vienen otras variantes, ¿no?, entonces viene la vea .4, la 5, etc., y ahorita ya están elevándose, y en nuestro país estamos arriba del 8% de casos con estas subvariantes, y aquí en Colorado, pues apenas está subiendo por ahí del 7%, ¿no? es más transmisible y también tiene, se escapa de las defensas inmunológicas que ya tengamos montadas, es posible que usted se contagie también. Perfecto, doctora, muchas gracias por toda esta información, y solamente para saber si seguimos en la misma página, la mayoría de las hospitalizaciones es personas no vacunadas, ¿correcto? Sí, se sigue viendo lo mismo, la proporción de gente no vacunada es más alta que la gente que ha sido vacunada, de hecho, ahorita vamos a platicar qué es lo que estamos observando, al menos en el estado, pero sí, definitivamente, usted vacuna esa porque su probabilidad de caer en el hospital es menor. Claro, ¿y cómo vamos con las vacunas, sobre todo para los pequeñitos? Ajá, las vacunas, eso también es, como siempre estamos contentos que la gente ha cooperado muchísimo y todo, tenemos ahorita en nuestro condado ya de gente que es, digamos, elegible para la vacuna, y ahora sabemos que los chiquitines también, ya tenemos un poquito más del 78% de la gente que ya cubrió todo su curso de vacunación, y el 66% que ya tienen su refuerzo, que eso es súper, súper importante, y ya con esto, pues, cerca del 85% de la población total, no solamente los elegibles de la total, han recibido, aunque sea una dosis, así que muy bien aquellos que ya lo hicieron, muchísimas gracias, y aquí está la cosa, lo que, como esto se vigila constantemente, el Departamento de Salud Pública, pero del estado, han encontrado que las personas que ya tienen sus refuerzos, tienen dos veces menos probabilidad de que se hospitalicen, y casi cinco veces menos probabilidad de morir, es muy, muy importante, ¿no? Esto en comparación, obviamente, con la gente que no se ha vacunado, o que no, o que tiene ciclos incompletos, ¿no?, de vacunación. Aquí, la otra cosa que se observó que es interesante, es que la gente que está vacunada, tiende más a hacerse pruebas, ¿no? Entonces, ¿o qué nos dice? Que a lo mejor hay más números de casos, porque hay más gente que no se hace, o sea, la gente que no se hace las pruebas, pues, no, no, nunca se entera uno, ¿no? Y, y además, no todas las pruebas se reputan tampoco, ¿no? O sea, las caseras, como que no, no va uno y le dice al Departamento de Salud Pública, oiga, salió mi prueba positiva. Entonces, en realidad, a lo mejor tenemos un subregistro de casos, así que mejor hay que seguirse cuidando, y ver cómo nos ayuda a que evitemos de estar hospitalizados, y morir también. Ahora, aquí el asunto es que los chiquitines de 5 a 11 años, y los chavos de 18 a 29 años, andan los más bajitos en vacunación, están por debajo del 70%. Entonces, a pesar de que los números están bien altos en la población general, estos grupos de edad, todavía les cuesta trabajo llegar al 70% de ciclos completos. Así que, por favor, no tarden más y váyanse a hacerlo. Y además, porque curiosamente, es justo en estos grupos, más que nada en el de los adultos jóvenes, donde vemos el mayor número de casos, de los que se reportan. De los que no se reportan, pues no podemos saber, y como les acabo de mencionar, puede haber un subregistro, ¿no? Y bueno, aquí la otra buena noticia, es que ya tenemos autorizadas las vacunas para los chiquillos, entre 6 meses, hasta 4 años, o hasta 4.9 años. Esto es una terminología que van a empezar a oír y está un poquito confusa, pero bueno, para que entendamos, ahorita los niños que habían cumplido 5 años y para adelante, ya se podían poner sus vacunas y hasta sus refuerzos. Pero los chavillos que tenían menos de 5 años, o sea, no habían cumplido 5, no tenían vacuna, ahora ya, pero tienen que tener 6 meses. Entonces, entre 6 meses y 4.9 años, ya se pueden vacunar, ¿no? Y tenemos dos vacunas, la oferta es de Moderna, o la, pues pueden tomar la de Pfizer, la que usted decida que es la mejor. Mucha gente pregunta, ¿cuál es la mejor de las dos? Es difícil de comparar, estas más no son muy comparables, porque son plataformas distintas, los estudios en los que se basaron los resultados son distintos, incluso la forma de evaluar en los chiquitines, la efectividad también es diferente a como lo hemos visto en adultos. Y eso, pues digo, es fácil de entender cuando uno piensa, que los niños chiquillos expresan la enfermedad de una forma distinta que los niños más grandes, ¿no? Eso no nos pueden decir, me duele la garganta, me duele la cabeza, me siento malito, pues no, ¿no? Entonces, por eso también nos cuesta un poco más de trabajo entender las tasas de efectividad, pero lo cierto es que los estudios clínicos demostraron que son tanto seguras como efectivas. Entonces, conviene mucho vacunarlos, y esto además va a agregar un grupo grandísimo de población que va a poderse vacunar, quedar protegida, y ayudarnos a evitar la transmisión, así como la emergencia de las variantes. Qué buena noticia saber que ya los chiquitos se pueden vacunar, doctora, y sobre todo porque siempre que hay un chiquitín en casa enfermo, nos contagiamos todos, no sé si es algo que se han dado cuenta, pero es importante decirlo porque están tan chiquitos, agarran tantas cosas, tal vez no les lavamos las manos tan seguido como nosotros lo hacemos con nosotros mismos. Entonces, entre más chiquitos estén, obviamente menos nos pueden decir si se sienten mal, pero es por eso la importancia de tenerlos súper protegidos. Y entonces, ¿ellos son elegibles para una primera dosis y dentro del tiempo considerable una segunda dosis? Sí, esa es una excelente pregunta. Bueno, mire usted, la vacuna moderna necesita dos dosis, o sea, como nosotros, ¿no? Que tenemos moderna, necesitábamos dos dosis para completar nuestra dosis, ¿no? Nuestro esquema, pero la vacuna de Pfizer son tres dosis, ¿ok? Entonces, van a, poco a poco van a ir ustedes viendo cómo va a salir la publicidad acerca de cada cuándo se las van a poner, pero aquí lo interesante es que va a haber variabilidad, sobre todo en la de Pfizer, en cuanto a cuándo me pongo la segunda y cuándo le pongo la tercera del chavillo, y eso es un poco, se está puliendo para que nos entendamos, pero con su proveedor le va a decir bien, según su caso, cómo se las va a poner, cómo les va a poner la vacuna. Otra cosa diferente es que lo que le ponen al chavillo de moderna es, la dosis es más alta que lo que se les va a poner de Pfizer. Entonces, Pfizer aplica dosis más chiquitas, moderna pone dosis un poco más altas. Entonces, también eso es algo que a lo mejor usted quiere tomar en cuenta, ¿no? De cuál selecciona, ¿no? Le quiero poner dos piquetes de dosis alta o tres piquetes de dosis chiquitas al niño, ¿no? Las reacciones adversas, bueno, no adversas, sino más bien secundarias, esperables, son como las que nosotros conocemos, ya nos pasaron a nosotros que si la fiebre, el dolor de cabeza, agotamiento, por supuesto que el dolor localizado, la inflamación en la zona, enrojecimiento. Sin embargo, la fiebre fue lo más común que se vio en los chavillos, ¿no? Y bueno, eso se entiende por lo que acabamos de platicar, ni modo que el bebé te diga que le duele el brazo, pero vaya, la fiebre fue lo más común y no se encontraron, no hubieron muertes derivadas de la vacuna para nada, no hubieron, en algunos grupos de edad no hubieron ni siquiera reacciones, o sea, ninguna reacción inesperada, ¿no? Hubieron unas pocas que se manejaron de inmediato, pero nada peligroso, así de se va a morir el niño y así no. Y bueno, esto es súper, súper importante que lo tenemos en cuenta. Hay una cosa que quisiera nada más rápidamente decir, porque lo escuché ahorita que lo mencionabas. Hay papás que dicen, bueno, ¿cuál es el punto de ponerle la vacuna? Sí, primero que nada, ni siquiera les da tan seguida. Entonces, sí, o sea, no les da, no tienen el mismo peligro, digamos, que los más grandes, de enfermarse gravemente y morir. Sin embargo, sí hay casos, y hay bastantes casos de niños que han, que terminan hospitalizados y que fallecen desafortunadamente. ¿A cuál niño le va a tocar? No sabemos y no queremos jugar esa, esa apuesta con nuestros niños, ¿no? Para empezar. Segundo, también hay papás que dicen, pero es que las vacunas ni siquiera detienen la transmisión. Sí disminuyen la transmisión. Es verdad que un niño vacunado puede, y como un adulto, puede adquirir el virus y se puede infectar, es decir, que se permite que el virus crece en ese niño y entonces lo está regando por todos lados, ¿no? Sí es verdad, va a seguirlo regando, pero en menos cantidad. O sea, sí disminuye la transmisión. La anula, la suspende todo, ¿no? Pero sí la disminuye, y eso vale la pena, sobre todo cuando tenemos familiares grandes viviendo en nuestras casas, donde hay muchos familiares viviendo, o personas con enfermedades, que es la diabetes, o cosas que las ponen en una circunstancia delicada, ¿no? Claro que sí, perfecto. Muchas gracias por aclarar ese punto, doctora, y ya los papás decidirán cuál de las dos les quieren poner, pero yo creo que sí es muy importante empezar a hacerlo, sobre todo porque lo hemos estado esperando por tanto tiempo, porque sí pueden contagiarse y pueden contagiar a otros, y tal vez al pequeñito no le dé tan fuerte, pero a la abuelita sí, o a la tía, o entonces es como que sí, sí, entre más personas habemos vacunadas, mucho mejor. Doctora, una última pregunta acerca de las vacunas. Ya los adultos que no tenemos problemas con el sistema inmune, tenemos obviamente las dos dosis y el refuerzo. ¿Recomiendas un segundo refuerzo, una cuarta dosis, por decirlo así? Sí, de hecho ya están las segundas dosis para adultos, entonces sí, porque con esto de las variantes, lo que nos conviene, aunque la efectividad disminuye en comparación con las variantes ancestrales, que decimos, o sea, la vacuna era para las ancestrales, para las variantes ancestrales era súper, súper efectiva, ¿no? Hace 95%, 94%. Ahora estas cosas variaron y adquirieron, bueno, mutaron pues, y ahora son variantes, y la efectividad va disminuyendo, como es de esperar, ¿no? Ahora, pero cada que uno se pone su vacuna y se trata de ver, se investiga, ¿no? Qué pasa con esa gente que se pone un segundo refuerzo, se ve que aún ellos, su posibilidad de infectarse es todavía más baja que alguien que no tenía los refuerzos, entonces sí es conveniente, entre más refuerzos se tengan, mejor ponérselos. Es como, ¿cómo le diré? Como si, por ejemplo, hay gente que se enferma, ¿no? De COVID como 50 mil veces, entonces pasan, como que quedan súper protegidos, pero al rato se vuelven a enfermar, ¿no? Pero mientras que estuvieron enfermos, o sea, pasa un, o sea, estuvieron enfermos, pasa un periodo de más o menos tres meses por ahí, y no se enferman, están súper resistentes, porque acaban de pasar por el proceso y tienen muchos anticuerpos, o sea, su sistema inmune está bien atento, y cacha al virus en cuanto entra, y aquí es algo muy parecido a lo que pasa con los, con los refuerzos, entonces usted se pone un refuerzo, el sistema inmune se despierta, de por sí ya estaba medio despierto, pero ahora se despierta otra vez, y empieza como loquito a vigilar, perfecto, por los siguientes meses. Entonces, sí conviene ponerse siempre su, su refuerzo y su segundo refuerzo, y todos los que nos digan ahorita, hasta que sabemos que van a salir vacunas, ¿no? Que no requieren tanto refuerzo, pero en este caso sí, los tenemos que hacer, y bueno, en cuanto salgan las otras, seguramente nos van a tocar, ¿no? Perfecto, doctora, muchas gracias. ¿Hay algo que quieras agregar acerca de las hospitalizaciones? Sé que, que querías hablar un poquito acerca de las hospitalizaciones por, por la gente que no está vacunada, es, este, ¿qué más podemos hacer? Que yo sé que los que ya estamos vacunados, tenemos que seguirnos cuidando, y tomar las medidas precautorias, pero, ¿qué más podemos hacer para no, para no seguir saturando el sistema de salud pública? Sí, exactamente, pues, bueno, exactamente lo que, las cositas que fuimos platicando, pues, hay que evitar, o sea, no nada más evitar que uno se enferme para que uno caiga, sino evitar que uno se enferme para que no le pases a los demás, porque esos demás van a utilizar tu cama. Si uno quiere ser egoísta, o sea, hay gente que lo ve así, ¿no? Dice, bueno, a mí qué me importa si se enferma a otro, ¿no? Con que yo no me enferme. Pues, en este caso sí te importa, porque si tú vas y contagias a otro, y ese otro requiere la cama que iba a ser para ti, entonces, también piensa que, que si tú te cuidas, te estás beneficiando también, ¿no? Y cuidas a los demás, te beneficias también. Y esa es una forma muy egoísta de verlo, sin embargo, la verdad es que, todos necesitamos, y podemos necesitar esas camas, entonces, lo mejor es mantenerlas libres de una, de una enfermedad que es prevenible, es que eso es lo que da más pendiente, ¿no? Que dicen, esto se puede prevenir, ¿qué necesidad de tener las camas con, con gente enferma, ¿no? Entonces, cuídese, o sea, póngase su cubre, si usted se considera que, que puede estar contagiando gente, y dice, no, pues no vaya a ser, porque yo sí con, sí convivo, ¿no? Con gente con COVID, y si salgo a la tienda, yo se lo puedo pegar a otro, y ese otro, a lo mejor yo ni siquiera sé su nombre, pero ese otro va a utilizar, el sistema de salud, y cuando yo lo necesite, ¿qué voy a hacer? Porque ese otro que yo contagie, ya me ganó, ¿no? Entonces, póngase a pensar un poquito también, de que esto es, como que de rebote, ¿no? También, entonces, cuidarnos nosotros, cuidar a los demás, y hacerse sus pruebitas, ¿no? Cuando esto se sienta mal, y si se siente mal, no salga, no sea mala onda, porque de repente veo en el súper, que hay gente tosiendo, y se oye que está fuerte la tos, y se ven mal, y sin cubrebocas, que es lo peor de todo, entonces, no sea mala onda, si estás enferma, hágase su previta, y quédese en su casa, hasta que veamos qué pasó, y si está enfermo, no salga, o sea, hay que quedarse guardado, y cuando se recupere, salgase con cubre, no vaya a ser que te deten, hay unos cuantos virus, que va a estar regando, entonces, como que hay que cooperar mucho, ¿no? entre todos. Sí, claro que sí, y aparte, tal vez la prueba salió negativa, pero si estamos enfermos, de influenza, de gripa, de lo que sea, pues aún así, usar cubrebocas, porque yo me di cuenta, que en cuanto dejamos de usar los cubrebocas, había más gente enferma, y no era COVID, era gripa, eran, era ahorita, las alergias, que están fuertísimas, pero uno no sabe, obviamente, si ves a alguien estornudando, tosiendo, no le vas a ir a preguntar, oye, tienes COVID, para alejarme de ti, ¿no? El chiste es ser consciente, y usar el cubrebocas, para asegurarnos, de que aunque no sea COVID, una gripa, puede ser fatal, para alguien, que tenga el sistema inmune comprometido, entonces, este, muchas gracias doctora, recuerden, los que están bajos, en vacunación, son los adultos jóvenes, y obviamente, este, me considero adulto, joven, todavía, así es que, yo, sí, claro, yo les recomiendo, las vacunas, sobre todo, porque estamos en tiempo, de vacaciones, de viaje, he visto personas, que salen de viaje, a otros países, y cuando llegan allá, las vacunas, son obligatorias, para entrar a ciertos lugares, para ir en cruceros, para, para hacer tantas actividades, o sea, no nos cuesta nada, irnos a vacunar, y poder disfrutar, de las vacaciones, sin estar con el temor, de que no nos van a dejar entrar, o de que vamos a tener, el riesgo de contagiarnos, durante las vacaciones, ni vamos a poder disfrutar, así es que, les recomiendo, que lo hagan, y muchas gracias doctora, por la información, nos vemos en unas semanitas más, para tener una actualización, o antes si es necesario. sí, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. gracias.